Miren nada más, qué bonito se ven, les va perfectamente, ¿cómo se sienten? Pues muy emocionada con esta coreografía que montamos, es un merengue, entonces ya como que dijeron que querían vernos como más en acción, como lo que estábamos haciendo, más movidos en la temporada pasada, entonces justamente es lo que presentamos hoy. Muy bien, ¿y tú mi rey? Feliz, feliz de poder presentar un merengue, creo que es el primer ritmo latino que montamos desde la temporada pasada y ansioso. Créeme que está muy, 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 muy bien esta coreografía emocionante. Y además obviamente estás trabajando mucho en la novela. Pues sí, ahí vamos compartiendo y compaginando los horarios como podemos, de repente ensayamos a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche o cuando Dios nos dé a entender, negrito, pero ensayamos. Pero fíjate, de eso se trata porque ahí está siempre el resultado, teatro y novela. Muy bien, compañeros, vamos a los ensayos. Esta semana el reto es merengue, 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 merengue. Nos la pasamos increíble, nos divertimos mucho y sobre todo en las cargadas, a pesar de que son complicadas, nos da mucha risa. ¿Para dónde va su mamacita? ¿Para dónde va su mamacita? Por una mala maroma, una mala, un mal giro. ¿Qué es eso? ¡Ánimo! Pues Violeta puso en peligro otra vez su cuello, estuvo así, otra vez de lastimarse. ¿Cómo debí de ser girado? No entendí. Es que caíste primero con el cuello. Eso fue horrible. ¿Por qué? ¿Fue cuello? Me dolió mucho. De las tres cargadas que tiene este número, hay una que está al principio y es la que nos está costando un poco más de trabajo. Mucho trabajo, mucho sudor, pero estamos logrando... ¡Ey! ¡Liga! ¡Me ha ganado eso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí me vas? ¿Casi? ¿Me fui? ¡No! 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 No tienes humor. Toma aquí. ¡Ah, no! ¡Me pisé sola! Ya decidimos qué vamos a hacer si ganamos este bicampeón. Si salimos campeones del campeón de campeones, nos vamos al ángel de la independencia. ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Aguá!